Raúl Lozano Aún recuerdo esa tarde que partías cuando lloraste, allí juraste que esperarías por mí me dijeron que te enamoraste que me cambiaste mira mi vida tan solitaria sin ti alguien dijo mucho te espero que querías morirte por mi amor que jurabas esperar por mí que se hicieron mis cartas de amor o acaso el cartero la rompió que hoy me dejan la vida sin ti que se hicieron mis cartas de amor por Dios o acaso el cartero la rompió que hoy me dejan la vida sin ti yo no quiero la vida sin ti corazón no te vayas de mi yo no quiero la vida sin ti corazón no te vayas de mi que paso con tus miradas que ya no son las mismas me partes el corazón tú eras lo que más quería tú eras lo que más quería me has herido el sentimiento y tu amor ya no vive por mí yo no quiero la vida sin ti corazón no te vayas de mi yo no quiero la vida sin ti corazón no te vayas de mi corazón no te vayas de mi Música Jujito García, Alberto y Eliezer Seren Mis Amigos Hoy puedo comprender lo que ha pasado aquellas cartas nunca llegaron y te olvidaste de mí no intentes consolar mi triste llanto no digas nada tan solo calla será mejor para mí nunca me sentí tan perdedor nunca había llorado por amor y me destroza que sea por ti quisiera arrancarte el corazón pero para que si no hay amor sé que ya nada quedó de mí quisiera arrancarte el corazón por Dios pero para que si no hay amor sé que ya nada quedó de mí yo no quiero la vida sin ti corazón no te vayas de mí yo no quiero la vida sin ti corazón no te vayas de mí ¿Qué pasó con tus miradas? que ya no son las mismas me partes el corazón tú eras lo que más quería tú eras lo que más quería me has herido el sentimiento y tu amor ya no vive por mí yo no quiero la vida sin ti corazón no te vayas de mí yo no quiero la vida sin ti corazón no te vayas de mí yo no quiero la vida sin ti corazón no te vayas de mí yo no quiero la vida sin ti corazón no te vayas de mí